Lucas Yerobi, felicitaciones, ganador de esta final de la clase 3. En una carrera donde hay que correr y pensar, siempre está Yerobi presente. Sí, realmente. Trabajé como hacía tiempo, no trabajaba, para ganar una carrera soñada, donde por ahí el auto, no era el auto a vencer, pero el de arriba nos ayudó y pudimos ver la victoria. Hubo una carrera que hubo que correrla con mucho reflejo, porque ya de entrada, Renzo Cerruti tuvo una mala largada y los amontonó a todos. Sí, sí. La verdad que justo supe elegir el lado. Después tuve la suerte que Fernando se pasó un poquito, porque creo que si él agarraba la punta no lo agarraba más. Y bueno, nada. La verdad que cuidando a capa y espada como pudimos. Por ahí la perdimos por un minuto, pero justo se pasó y la pudimos recuperar, así que muy contento. Comentame también cómo fue la pelea con Martín, porque vos decías que se pasó, pero hubo que forzar ese error. Sí, realmente tratamos de que no se ponga cómodo, de tratar de que siga a ese ritmo, pero bueno, la verdad felicito a todos, porque veníamos con Martín, con Fernando Moni, con Tommy Fineski, al límite, al límite del golpe. Y sin embargo, de arriba se sintió un carrerón, no sé cómo se habrá visto abajo. Lucas, ¿cuál fue la virtud que tuvo el Clio en todo el fin de semana? El motor, el motor. Creo que lo que iba por los derechos fue lo que nos ayudó para mantenernos ahí. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada de la clase 3. Bueno, muchísimas gracias. Espero verte muchas veces acá arriba. Y quiero agradecer a mi equipo, a todos los sponsors, a toda la gente que hace posible que yo esté acá.